Aquí tenemos una operación de jerarquía de operaciones, como lo mencionamos en la lista anterior. Que del 1 al 4 hay una división y multiplicación. De las 5 a la 8 hay, las preguntas de las 5 a la 8 hay mínimo común divisor. De la 9 a la 12 hay jerarquía de operaciones. Ahora yo me voy a concentrar en una jerarquía de operaciones para que después que yo haga este ejemplo, ustedes hagan de la 9 a la 12. Esta es la 10, la que está aquí plasmada en fosforescente es la 10. Bueno, vamos a hacerlo. Principalmente tenemos que tener en cuenta en qué consiste, para qué a mí me sirve saber esto. Bueno, principalmente vamos a ver un ejemplo pequeño. Que es la parte correcta y la incorrecta. Vamos a hacer primero la parte incorrecta y ahí nos vamos a dar cuenta para qué a mí me sirve saber esto. O sea, principalmente vamos a hacerlo la forma incorrecta. La forma incorrecta que muchas personas lo hacen es sumar. Primero sumo porque es lo primero que hay a la mano. 2 más 3, 5. Lo multiplico, bajo el por 5 y me va a dar un total de 25. Esto está mal. Ahora vamos a ir por la forma correcta que se tiene que hacer. 3 por 5, 15, bajo el más 2. 2 más 15, 17. Y ese es el resultado, está correcto. Para que tenga valor lo que estoy diciendo lo vamos a hacer en la calculadora. Y me tiene que dar 17, no 25. 2 más 3 por 5. Me va a dar un total de 17. Y vemos que tomó 17 y no tomó 25 como lo hubiéramos hecho de una manera. Bueno, ahora vamos a ejemplificar esto. Si nos vamos, primero supongamos que aquí hay un menos 2 y un más 3. Si hacemos esa operación no me va a dar 1. Pero, en la jerarquía de operaciones tienes que seguir una pirámide. En el cual te dice que primero tienes que hacer y después lo que no tienes que hacer. Porque puede ver varios datos incorrectos. Porque cada quien se puede ir. Yo, ¿sabes qué? Primero voy a dividir. Porque se me hace más fácil dividir. Ah, y otra persona va a hacer la raíz. Va a empezar por la raíz. Ah, y otra persona va a multiplicar. Porque para él es más fácil multiplicar y después hacer las otras operaciones. Pero, aquí tiene que hacer por procedimiento. O sea, algo que nos fijemos en un punto. Hay reglas concisas. En el cual te va a llevar a un solo mismo resultado. Bueno, vamos a hacerlo. Principalmente mencioné anteriormente una pirámide. Esa pirámide, pues es de forma de pirámide. Que está seleccionada en cuatro partes. Esta es la primera parte. Segunda y cuarta. Uno, dos, tres, cuatro. En la punta va a haber... Vamos a eliminar los paréntesis. De la segunda sigue la potenciación, coma y la raíz. Ahora, sigue la multiplicación y la división. Y de ahí, suma y resta. Vemos. Ahora. Primero eliminamos paréntesis. Después eliminamos potencias y si hay raíces. Y después multiplicamos y dividimos. Y por último sumamos y restamos. Lo último que tenemos que hacer es sumar y restar. Es lo último. Lo primero se tiene que eliminar los paréntesis. Eliminamos paréntesis. Después eliminamos las potenciaciones. Eliminamos las multiplicaciones. Y después las sumas y las restas. Para que haya un único resultado. Si vemos en el ejemplo anterior. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Primero se multiplicó. Vemos que aquí no hay paréntesis. Así que pues nos vamos a la siguiente. No hay potenciación y no hay raíces. Así que nos vamos a la siguiente. Vemos que hay multiplicación. Así que me dice que tengo que hacer. Lo primero es multiplicar. Pues multiplico primero. 3 por 5, 15. Y después ¿qué me dice? Sumas o restas. Ah, pues lo último es sumar o restar. Pues me da un total de 17. Y si yo lo hubiera hecho de esta manera. 2 más 3 me da 5. Y 5 por 5 me da 25. Y me da un resultado demasiado diferente. Y eso tiene que se efectua a un resultado que puede ser incorrecto. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, lo último que se tiene que hacer es restar y sumar. Así que pues, por lo mismo, vamos a bajar el mismo contenido. Menos 2 más 3. Se bajaron porque es lo último que es la operación que se tiene que hacer. Yo no debo de hacer esta operación. Menos 10 más 3. Menos 2 más 3 me va a dar 1. Pero no. Eso es lo último que debemos de hacer. ¿Ok? Ahora, aquí, ojo. Tenemos paréntesis. Tenemos paréntesis. Entonces tenemos que checar eso. Vamos a hacerlo de manera aparte. Tengo una raíz al cuadrado. Ah, vamos a hacerla de dos maneras. Vamos a hacer esta forma, la forma larga y la forma corta. ¿Ok? La forma larga es de esta manera. Ahora, principalmente lo que está adentro, voy a efectuar la operación. 5 al cuadrado es 25 bajo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 25 es 5. Vemos que la raíz cuadrada, que el paréntesis me va a dar un total a 5. Esta es la forma larga. Ahora, la forma corta. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Pues simplemente, de la forma corta, elimino. Porque está al cuadrado. La raíz cuadrada, sabemos que hay un 2 aquí escondido. Pero no nos lo dice. Pero aquí, vemos que si no hay nada, pues sabemos que está al cuadrado. Así que eliminamos porque tienen la misma denominación de números. Así que me queda 5 como resultado. A hacer esto. Mira. Mismo resultado. Diferente operación. Pero más corta. Pero, ¿por qué hice eso? Principalmente, tenemos que tener en cuenta la inversa. ¿Qué es la inversa? La inversa de la multiplicación es la resta. La inversa de la multiplicación. La inversa de la suma es la resta, perdón. La inversa de la suma es la resta. La inversa de la multiplicación es la división. Y la inversa de la raíz es la potenciación. Si vemos que aquí hay una potencia. Y su inversa es la raíz. Y si tienen el mismo número. Así que, pues, los eliminamos. Porque prácticamente son la inversa. Aquí me menciona que hay un al cuadrado. Y si te fijamos, tenemos la misma denominación. Eliminamos los exponentes. Y me queda el valor numérico. Y eso es lo que se pone aquí. Es un ejemplo sencillo. Esto nos va a servir demasiado para lo siguiente. Entonces, pues, bajamos. Sabemos que tiene un valor numérico de 5. Ahí está. Ahora, restamos. Y, ojo, aquí hay otro paréntesis. Lo primero que a mí me dice la pirámide es que quite paréntesis. ¿Ok? Así que, 2 por 3 a mí me va a dar 6. Pero está elevado al cuadrado. Aquí ya eliminamos paréntesis. Ojo. Yo puse los paréntesis porque los paréntesis significan que estoy multiplicando. También puede ser de esta manera. Pues, 3. 3 por 5 puede ser. También puede ser como la manera en que yo lo hice. 3 por 5. Que significa prácticamente lo mismo. O puede ser de esta manera. 3 por 5. Puedes seguir de los 3 pasos que quieras. Estás a tu criterio de elegirlo. Yo no juzgo. Así que. Ya aquí ya eliminé paréntesis. Simplemente pongo el paréntesis. Porque a mí se me hace más fácil hacerlo así y no equivocarme. Bueno, pueden hacerlo de la siguiente manera. Quitar los paréntesis o no. Aquí. Yo en esta hilera. Yo no me preocupe. Ya eliminé paréntesis. Pero me falta la otra hilera. ¿Ok? Aquí, ojo. Tenemos que tener en cuenta la regla de la multiplicación de los signos. Sabemos que si yo sumo y multiplico a 1 sumo me va a dar más. Y si yo la menos por menos me va a dar más. Si yo sé que más por menos es igual a menos. Entonces menos por más es igual a menos. Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos que tener ojo. Aquí vemos que hay una resta y un corchete. Entonces, si aquí hay un número y aquí hay un corchete, ¿qué significa? Pues estoy multiplicando. Por eso yo lo hago de esta manera para no equivocarme. ¿Ok? Ahora, como yo sé que este signo está multiplicando, pues me efectuó la regla de los signos. Menos por menos. Porque aquí hay un menos y aquí hay un menos. Y este corchete me está diciendo que estoy multiplicando. Menos por menos me va a dar más. Y bajo el 4. Y esto efectúo lo que está adentro. La operación que está adentro. 12 menos 16, me pregunto. Pues me va a dar una resta de menos 4. Ahí está. Ahora lo voy a dividir entre, bajo el número, entre 4. Ahí está. Perfecto. Ahora, checo que ya no tengo ningún paréntesis. Pero este lo tengo que poner porque hay una multiplicación. A mí se me hace, vuelvo a repetir, de esta manera. En manera de paréntesis. Estamos a criterio. Yo no juzgo. ¿Ok? Ahora, lo último que se tiene que hacer es restar y sumar. Checo. Tengo potenciación. Ah. Entonces, ya elimino paréntesis. Porque ya no tengo paréntesis yo. Yo ya no tengo paréntesis en la lista. Yo ya no tengo raíces. Ya las eliminé en los paréntesis. Ah. Pero me falta que yo tenga una potencia. Oh. Pues es lo primero que tengo que hacer. Entonces, pues, bajo simplemente todo. Menos 2. Más 3. 3 por 5. Menos 6 por 6. 36. Ahí está. Ya afectué la potenciación y la eliminé. Si yo quiero, puedo eliminar los colchetes. Pero, pues, como digo, puedes eliminarlos o no puedes eliminarlos. Porque yo desde acá, yo ya los pude haber eliminado. Pero, ¿puedes eliminarlos o no? ¿Ok? Estás a criterio ahí. Aquí ya no afecta nada el valor. Ahora, ojo. Aquí tienes que poner mucho ojo. Porque en las demás te va a salir de esta manera. Te preguntarás. Aquí yo tengo. Aquí yo ya eliminé. Yo ya no tengo potenciación. Lo elimino. Ahora estoy aquí. Me concentro en estas dos hileras. Tengo multiplicación y división. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Multiplico o divido? O sea, me pregunto. ¿Qué hago? ¿Multiplico o divido? Bueno, pues algo sencillo. Aquí hay una multiplicación y una división. O sea, ¿qué es lo primero que hago? ¿Multiplico o divido? Escoge, escoge. Pues, no se trata de escoger. Se trata de seguir un orden. ¿Por qué? Porque hay una regla aquí en la jerarquía de operaciones que me dice que si yo tengo una multiplicación y una división, yo tengo que iniciar de la multiplicación de izquierda a derecha. Yo tengo que iniciar de izquierda a derecha. De este punto, está a la izquierda. Yo voy a pasar a la derecha. Entonces, supongamos que aquí primero está la división. Supongamos. Supongamos. Y aquí está la multiplicación. Pues yo voy a tomar mi brazo izquierdo y como referencia lo voy a tomar hacia la derecha. Así que lo primer paso que tengo que hacer es dividir. Checamos que hay un patrón. Así que lo primero que aquí que yo voy a hacer es multiplicar. Porque estamos de izquierda a derecha. Ok. Vamos a tomar. Tomen nota de todo esto porque esto sí les va a servir demasiado estos datos. Ok. Ahora, pues yo voy a dividir, multiplicar, perdón. Más por menos, menos 4 por 4, 16. Después, pues ya elimine ese paréntesis, esa multiplicación. Y ahora lo divido entre 4. Ahora tengo que efectuar esta operación y ya después bajar todo. Entonces, menos 2 más 3 por 5, menos 36, 16 lo divido entre 4. Ojo. Aquí la multiplicación es inversa a la división. Así que, multiplicación es la inversa a la división. Ahora aquí yo tengo una división. Así que, pues, la inversa de la división es la multiplicación. Así que, pues, yo voy a tomar sus signos para hacer la operación. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, como es la inversa, van a efectuar los mismos signos. Aquí, más por más, más. Así que, pues, cuando yo divida, yo voy a tomar los signos de la multiplicación. ¿Por qué? Porque es la inversa de la multiplicación, la división. Así que, pues, voy a tomar sus mismos signos. No importa. La ley de los signos de la división son los mismos que el de la multiplicación. La respuesta es porque es la inversa de la multiplicación. Así de sencillo. Así que, menos 16 lo divido entre 4. Menos por más. Aquí hay un más escondido. Busco la donde hay menos por más. Ah, pues, veo que menos por más es menos. Así que, pues, pongo menos, menos 4, porque 16 lo divido entre 4, es igual, menos por más, me da menos. Y si se lo divido entre 4, me da 4. Ahí está. Y simplemente bajo. Ahora, checamos que aquí hay una multiplicación. Menos 2. Ahora se van a preguntar, Ricardo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no efectuaste la operación de acá? Ah, ¿por qué? Porque yo los estaba protegiendo con los paréntesis. Los paréntesis, recordemos que protegen. Para eso sirven. Menos 2 más 3 por 5, 15. Así, checamos que no afectó nada la operación. Menos 2 más 3 más 15, menos 36, menos 4. Ahora, uno los valores negativos y los positivos. Menos 2, menos 36, menos 4, más 15. Y lo pongo en la calculadora, o simplemente tomo este valor, lo pongo en la calculadora, para no batallar. Si estás en el examen, pues, lo vas a hacer mental. Menos 2, más 15, menos 36, menos 4, me da un total de menos 27. Así que la respuesta es igual a menos 27. Y checamos que en una de las respuestas A, B, C y D, la respuesta es la C. Si hacen los demás ejercicios con las mismas reglas que he puesto yo aquí, la pirámide y estos conceptos de las inversas y la regla de la multiplicación, ya tendrás todo resuelto. La respuesta es menos 27. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!